La Dina Chávenez, vamos Dina Dicen que está helado Ay, es que es chino y mi chino Van a temblar ahora Y comienza La sopa de Don Tano, ¿verdad Dina? Como dice nuestro amigo Daniel Vega Allá está la sopa piala, pero no Hoy vamos a hacer un sopa de gallina india Aquí al estilo de Don Tano 503, y miren ya juntaron La leña, allá están haciendo el fuego Y ahora Don Tano es el experto Ahí estamos Hasta prender el ruido Para ver si vamos Poniendo a calentar el agua Bueno, ahorita vamos viendo Como Don Tano comienza A hacer la cubata, mira Dina Ahí está, él no es como nosotros Como ningún quiere Mira, guía excelso Como ningún otro Y también sabe hacer fogatas No hombre Ya, si vos contratas una caminata Aquí con Don Tano Es satisfacción 100% garantizada La caminata tiene un precio La sopeada Sí, claro ¿Cómo son los combos que hacen a los turistas? Don Tano, cuéntales ahí Para que los amigos se animen a venir acá El bonito apartamento de La Paz No, fíjense que de hecho No tenemos tarifa Nosotros siempre hemos dicho Que es voluntario Porque uno nunca sabe Hay gente que de repente Tal vez tiene las posibilidades Y hay otros que no tienen la posibilidad Nosotros siempre lo hacemos A voluntad Así como la gente tenga La posibilidad de podernos Digamos Ayudar Eso es lo que nosotros Tomamos en cuenta siempre O sea que lo que usted quiere Es prácticamente Que la gente conozca Lo lindo que tiene nuestro país Exactamente Eso es lo más importante Para nosotros Que la gente conozca Digamos Lo bonito que nosotros Tenemos acá Pues mire Don Tano Tengo una foto mía Y siembra la mano Claro que sí Lo bonito Y de dónde va Don Tano Se mamo Pero miren Ya vamos ahí Miren Yo le dije a Don Tano Va que le dije en el carro Miren Nos llevamos unos bloques Desde aquí Para poner la olla Le dije ¿Se acuerda? No, pero para eso Está aquí Miren Más natural Pero miren Aquí está Y ellos ya Tantearon que ahí cabe la olla Sí Ya la medimos ahí Solo que por el viento De la misma De la misma Agua esta Es lo que cuesta Un poco Encenderlo Como general Allá hacemos el juego Pero creo que estamos Un buen muro Sí Nosotros vamos Pechito Y miren Allá está Diego Con todos los poderes Mira Diego Diego ahorita Es el mero leñador Diego leñador Mirálo Mirálo A él le gusta Eso Dice Andar agarrando leñador Bueno Es que es diario Mira Espera algo Es impresionante Chepe ¿Qué pasó? Mira Es hermoso Yo ya me quiero meter Ir a meter ahí a la cascada Fíjate ¿Ustedes qué dicen? Me voy a meter Vamos Pónganla ahí La primera prueba 3, 2 Dicen de que está helada Así que miren Vamos a ver Qué tal No hombre Más frío Los sentimientos De ella Está bien El agua Mira Están Aquí prácticamente Ya no toco el suelo Así que Usted que está viendo ahí Es invitado A venir acá A la cascada ¿Ves lo que se llama? Esa Esa Es mera Es mera Bueno Ahí ve a Chepe Que está en la cascada De la chorrerona Y ahorita va La Dina Vamos Dina Dice encastelada Ay Es que Es que Es que Van a temblar Ahora Aquí Nos van a aplaudir Vamos Dina Vamos Dina Vamos Vamos Dina Vamos Llame con el el suelo Ay Tira de un solo Tira de un solo Dale Si está aquí Está en el frío Miñado Alecito ¿Qué? Miren con usted Dele Esa es la No No Mi señora Tiene que venir acá Realmente Aquí yo me siento Como en casa Como cuando vivía Allá en Noruega Está en el frío Aquí está un bicho Aquí está un bicho Aquí por estos lados Pero mirá Vamos a ver Si Al lado Tira de un solo Tira de un solo Tira de un solo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En El Salvador Departamento. Yo creo que ustedes son tacaños. Me acaba de asustar Rodrigo con un mortero. Mire, como ya estamos en la víspera de Navidad, ya Rodrigo anda a sus morteros ahí. Ese es el brigo que nos acaba de sacar. Sí, que nos asustó. La verdad que ahorita vamos a probar esta agua. Se siente bien heladita. Está algo templadita. ¿Cómo está, Chepe? Está rica. Está rica. Venga, vamos a ver qué onda. Llémosle. No, no, no. Pero miren, ustedes no se pueden perder esta experiencia. Tienen que comunicarse aquí, ¿verdad? ¿Con quién se tienen que comunicar? Se tienen que comunicarse con Tano 503 en El Salvador, en El Campo. Definitivamente estamos en El Campo Saladoreño. Bonito departamento de La Paz. Nosotros vamos a seguir con esta aventura acá. Pero mira, Martina. Fíjate que después de esta caminata así que hemos sudado así, como no hay nada mejor que tener esta experiencia de bañarse a estas aguas ricas y refrescantes, Martina. Qué delicioso, el agua está, pero ustedes no saben, riquísima. Así que invitadísimos a que vengan acá, que por supuesto vean nuestro video, los compartan y que se contacten con Don Tano que ya está por allá. No, y yo no, y ahí está Pacho. Bueno, y ya la segunda parte va a ser ya en la mina compartiada. No, ya vamos a ir a ayudar, ya vamos a ir a ayudar. Así que pausamos y regresamos con más aquí en El Salvador. A tomar la olla, aquí está María. Adiós. Tengo confedado el cerebro. Y ahora sí, después de ese chapuzón vamos a venir a ayudar a hacer la sopa porque el fuego ya se prendió. Uy, ya se prendió el fuego. Esto ya. El Tano ya, el día turístico de Barahona. Le costó un poquito de ato. Es que lo que pasa es que como la leña está húmeda, por lo mismo por el ambiente, por eso costó bastante, pero ya va con todo. Y ahí está la buta para poder, digamos, después ir cocinando ya los alimentos para los que vamos a comer ahí. Esto es para echarle ahí a los pollos. Y que vamos a preparar? Vamos a preparar una deliciosa sopa de gallina india. Una deliciosa sopa de gallina india. O sea que vamos a comer prácticamente al estilo del campo, gallina india. Una gallina criada no en granja, sino que, digamos, ahí comiendo chica, balta, cera. Es gallina india criada por nosotros mismos, porque nosotros las hemos criado. Así es. Pero eso realmente es algo bastante, bastante nuevo. No cualquiera lo puede probar, ¿verdad? No, la verdad es que no. Así que están invitados a que vengan acá. Nosotros estamos disfrutando y ya les vamos a ayudar. No crean que eso lo vamos a estar aquí viendo. No. Ya vamos a ayudar a que esta sopa esté de toque para todos nosotros. Y ustedes que eso lo van a ver. Así es. Así que vamos con estas imágenes, ¿verdad? ¡Vamos! Bueno, aquí estamos con los amigos de El Salvador de Puerta Meto 15. ¡Qué fantástica aventura! Aquí estamos, viejo. ¿Te parece, verdad? No, hombre. Así es que yo me contacté con Tano y le pregunté. Mira, Tano, venimos con el youtuber salvadoreño. ¿Dónde podemos ir? No, hombre me dijo la chorrerona. Así que aquí estamos, viejo. Eligió uno de los lugares más bonitos para disfrutar aquí en San Pedro. ¿Cómo estamos aquí? ¿Cómo se llama acá? San Antonio. San Antonio, ¿qué? San Antonio Mazaguat, ¿verdad? San Antonio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en San Antonio Mazaguat? Este es Cantón Belén, en el municipio de San Antonio Mazaguat, en el departamento de La Paz. Bueno, pero aquí estamos con esto. Y aquí estamos, sí. Mira, aguantando frío, pero nos venimos aquí por la fogata que han hecho para cocer esta deliciosa sofita, porque esa agua es oscita. Si no miren a la Vina Channel, miren cómo tiene. ¿Qué pasó? Mira lo que lleva aquí. ¿Qué llevas? Vaya, miren. Ya se acerca, ya se acerca el 24, miren. ¡Aquí! 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 Se va! ¡Aquí! 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 ¡SUSO! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esa chuma! Eso nos ha gustado también. Así es que está recomendado todos estos lugares que Thanos conoce. Claro que sí. Estos y más de, hay muchos más. Aparte de estos hay. Por ejemplo ya mencionaba, creo que anteriormente el Cerro Quezalapa. Un lugar que nosotros le llamamos, El Mirador De La Paz. Vea ahí, puede inclusive verlo a través de mi canal, vea, ahí hay algunos videos en los cuales hemos subido con diferentes, como digo, organizaciones, vea, organizaciones, fuimos con unos teleoperadores que se llaman Periturismo, entre otros, como guías turísticos. Ese lugar tiene historia, verdad, es cuna del indio Anastasio Aquino, ahí están plasmadas sus huellas, verdad. Ahí fue una huella del indio Aquino, al parecer pues era un refugio que utilizaba como una trinchera en la cual estaban pendientes de lo que era, digamos, en su momento, por así decirlo, la rebelión, ellos eran la rebelión contra los españoles, porque en su momento venían prácticamente haciendo, bueno, más bien, eran ellos como la rebelión contra todo el sistema, porque realmente el indio Aquino fue un líder, pero de indios entiendo yo, así que ahí fue un refugio de él, ahí hay unas huellas, incluso hay una cueva que dicen que ahí es donde se refugiaba él también, hay unas argollas, que se supone que ahí era una hamaca que ponía él también. Bueno, si usted quiere conocer todas estas historias, va, puede visitar los canales de ellos y también si quiere venir a echarse el chapuzón, puede contactarlos para venirse a echar el tour, va, Chote. Así es, que está bastante bonito el tour y bastante bueno el trozo de historia, realmente esta zona tiene mucho que entregar, lugares bonitos como esta cascada, o como dice la caminata de donde está la cueva y las huellas de Nesazos Quini, pueden comunicarse aquí con Thanos 500, 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 también en Salvador Departamento 15, ¿verdad? Porque gracias a ellos es que conocimos acá a Thanos y que estamos en este maravilloso lugar compartiendo para todos ustedes, nosotros vamos a seguir haciendo esta sopa, porque ya vamos a decir así como ahí por ahí un cantante, ¿verdad? Apiala sopa. En el próximo capítulo, y ya está la sopa, apiala, apiala, sí señores, ya va a estar la sopa y se quedará la hora de la engordación. También nos echaremos un cumbión bien loco junto a Tano 503 y si el video te gustó, dale like, comparte con tus amigos, si aún no te has inscrito, suscríbete, dale click a la campanita para que no te pierdas más videos así. Y nos vamos viendo en el próximo video reportaje, solamente aquí en Youtubero Salvadoreño. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!